Tiene la palabra la diputada Lucila María de Ponti. Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar voy a volver a decir algo que ya hemos dicho muchas veces en esta sesión. Creo que esta sesión es un absurdo, que es ridículo que estemos sesionando al interior de las paredes de este Congreso mientras durante toda la tarde hubo una manifestación multitudinaria que fue reprimida por las fuerzas de seguridad y que nuevamente a la noche, de manera espontánea, los argentinos y argentinas se congregaron en torno al Congreso y en muchas ciudades del país para manifestar su descontento con respecto al tratamiento de esta reforma y que nuevamente fueron reprimidos. Y creo que es absurdo, es necio y realmente no entiendo cómo tanto les cuesta escuchar lo que sucede en las calles porque los que están caceroleando son sus vecinos, son los vecinos de cada una de sus ciudades, de cada uno de sus pueblos, los que los van a mirar a la cara cuando vuelvan a sus casas, a sus barrios, los que les van a preguntar y les van a pedir explicaciones acerca de lo que sucedió hoy. No vamos a dejar de decirlo más allá de todas las negativas que tuvimos para buscar una salida consensuada y suspender esta sesión y no prolongar esta necedad con respecto a lo que nos está manifestando el pueblo argentino. Y después con respecto a la ley, en realidad el paquete de leyes que el oficialismo nos ha obligado a tratar en este mes, hoy decía una diputada que comparaba esta situación con diciembre del 2001, fundamentalmente en cuanto a la movilización social. Pero hay otras similitudes también, hay muchas otras similitudes, no es la misma situación de nuestro país, pero sí hay un factor común, por ejemplo, que es la necesidad imperiosa de este gobierno de tener buenas relaciones con el FMI para acceder al crédito internacional. Y como bien lo decía mi compañera, la diputada Araceli, previamente, este gobierno se ha ocupado de seguir la lista de recomendaciones y la receta que el FMI le ha dejado en su última visita a nuestro país. Y casualmente me tocó este año leer en la facultad un texto en el cual se analizaba la relación del FMI con Argentina durante el gobierno de la Rúa en la facultad, porque los diputados piqueteros también podemos estudiar y hacer otras cosas. Y bueno, justo había una lista que me hace recordar mucho a este momento y voy a leer algunas de las condicionalidades que el FMI le puso a nuestro país en el acuerdo entre el año 2000 y 2001, que tuvo 5 revisiones, de las cuales la última no pudo ser completada, todos ya sabemos por qué, porque en nuestro país hubo un estallido social, y algunas de las condicionalidades serán implementar la ley de flexibilización laboral, implementar acuerdos de monitoreo de finanzas provinciales, enviar al Congreso un proyecto de reforma del sistema de seguridad social, enviar al Congreso un proyecto de reforma del régimen de coparticipación, enviar al Congreso un proyecto de reforma del Banco Nación, emitir un decreto para mejorar la administración impositiva y suspender las moratorias, comenzar la implementación del Tribunal Penal Tributario, implementar las reformas propuestas para la regulación del sistema jubilatorio, preparar un plan de reestructuración del ANSES, preparar un plan detallado de acción para eliminar el déficit del PAMI, preparar un plan de reestructuración de las asignaciones familiares, implementar regulaciones a la ley de protección de la competencia, presentar un proyecto de ley sobre buenas prácticas en el sector financiero y el gobierno corporativo, implementar planes de mejora de la eficiencia de la administración tributaria, enviar al Congreso un proyecto de reforma del sistema jubilatorio y siguen las coincidencias, que no tienen que ver solamente con este proyecto que estamos discutiendo hoy, sino con todas las reformas que este gobierno nos ha hecho tratar. Y cuando yo le pregunté en la comisión al Ministro Ujovne si este proyecto tenía que ver con la reforma tributaria, y él me respondió contradiciéndose con lo que dicen muchos diputados y otros representantes del oficialismo, que este proyecto no tenía un carácter fiscal. Entonces, evidentemente, debemos buscar en otro lugar sus causas. Bueno, puede tener que ver con alinearse con el FMI, pero nosotros sabemos muy bien que este proyecto está orientado a hacer caja para tapar los agujeros que la reforma tributaria está dejando en otros sectores. Y, Presidente, le hemos propuesto muchas cosas, le hemos propuesto otro tipo de fórmula, le hemos propuesto otros impuestos para recaudar recursos, para sanear el déficit de nuestro Estado. La única que no podíamos hacer era sacarle la plata a los jubilados y jubiladas, a los trabajadores y trabajadoras, a los titulares de asignación por hijo, a los pensionados, a los titulares del plan Progresar, al 10% de la población que recibe menos del 2% de los ingresos que produce nuestro país. A ese sector, al sector más postergado de nuestra sociedad, es al que le estamos recortando recursos. Y para finalizar, y no tomo más tiempo, hoy hace 16 años en nuestro país ocurrió un estallido social. Y en mi ciudad, en la ciudad de Rosario, hubo muchos muertos, hubo muchos problemas, hubo un gran estallido. Y hubo un compañero que, trepado al techo de un comedor donde comían los pibes, el compañero Pocho Leprati, le gritó a la policía que bajen las armas, que ahí solamente había pies comiendo. Hoy le volvemos a decir, presidente, bajen las armas, acá solamente hay un pueblo defendiendo sus derechos. Gracias, señora diputada.